Sus desprecios son Lo que mi corazón Están matando Y tus desaires Son como puñales Que me estás clavando Y ya no sé qué hacer Para recobrar tu amor Y que me quieras de nuevo Día tras día Poco a poco Nuestro amor Por tus desprecios Se está acabando Porque te digo aquí Y me dices que allá Y si yo digo sí Me dices que jamás Y si quiero salir Tú te quieres quedar No sé por qué razón Tú no me quieres guiar Te digo que te amo Y ya no contestas Te ofrezco besos Y me sacas vueltas No te imaginas Cuánto me duele Quederte tanto Y tú ya no me quieres Estos precios son Precios son Lo que mi corazón Están matando Y tus desaires Son como puñales Que me estás clavando Y ya no sé qué hacer Para recobrar tu amor Y que me quieras De nuevo Día tras día Poco a poco Nuestro amor Por tus desprecios Se está acabando Porque te digo aquí Y me dices que allá Y si yo digo sí Me dices que jamás Y si quiero salir Tú te quieres quedar No sé por qué razón Tú no me quieres guiar Te digo que te amo Y ya no contestas Te ofrezco besos Y me sacas vueltas No te imaginas Cuánto me duele Quederte tanto Y tú ya no me quieres Porque te digo aquí Y me dices que allá Y si yo digo sí Me dices que jamás Y si quiero salir Tú te quieres quedar No sé por qué razón Tú no me quieres guiar Te digo que te amo Y ya no contestas Te ofrezco besos Y me sacas vueltas No te imaginas Cuánto me duele Quererte tanto Y tú ya no me quieres Te ofrezco besos Te ofrezco besos Te ofrezco besos